Hola que tal, les voy a hablar sobre fotografía de naturaleza y algunos tips básicos para usar tu cámara. Para dominar una cámara tienes que saber los tres puntos básicos que es el ISO, el diafragma y la velocidad de disparo. Realiza la sensibilidad que tiene el sensor para captar luz en condiciones oscuras. Entonces esto te va a permitir que cuando no hay una buena luz natural o esté atardeciendo, anocheciendo y no tienes una luz artificial de apoyo, esto te va a permitir que tengas una mejor foto en condiciones oscuras. El diafragma, el diafragma es la apertura que tiene un lente para dejar entrar la luz. Entonces, les voy a dar un ejemplo. A mayor apertura, mayor entrada de luz, entonces vas a tener como resultado una mejor foto. Esto quiere decir que es la velocidad con la cual vas a tomar una foto. Para aves, por ejemplo, en movimiento se toman 1 sobre 1000 segundos o 1 sobre 4000 segundos, para que salgan las aves congeladas. Para la fotografía de naturaleza vas a necesitar dos objetivos. Uno que es el teleobjetivo para larga distancia y el objetivo macro para acercamiento. Otro tip también en fotografía de naturaleza es que dispare en modo rafa. Esto te va a permitir no perder ninguno de los movimientos de tu objetivo a la hora de disparar. Otro tip de fotografía de naturaleza son las técnicas de acercamiento. Ahí vas a tener que usar ropa camuflada para que así tú puedas engañar a tu objetivo al animal o al ave que tú vas a fotografiar y no te reconozca. Otra técnica también es que eso es un hide o un escondite, que es como una carpa que solo te cubre a ti y eso te va a permitir esconderte de tu objetivo y vas a tener que esperar a que se acerque para hacerle la fotografía. En este caso no es que tú vayas a hacerle la foto y te acerques al objetivo, sino tú te escondes y vas a tener que esperar a que el objetivo se te acerque. ¡Suscríbete al canal!